Una avioneta con dos pilotos y seis pasajeros se estrelló en la mañana de este lunes 21 de noviembre en el barrio Rosales de Medellín, cerca del aeropuerto Olaya Herrera. La aeronave que cubría la ruta Medellín-Pizarro, en el departamento del Chocó, cayó sobre una vivienda del sector residencial. Despegando, reporta falla de motor, no alcanza a volver al aeropuerto Olaya Herrera, indicó el alcalde de Medellín. Sentí cuando bajó el avión en picada y el sonido del motor. Estalló todo y empezó a gritar la gente y todo estaba anaranjado. Se cayeron las ventanas, hubo escombros y todo estaba caliente. Me asomé y vi que había fuego. Cogí las cosas de valor y salí, relata Samuel Cuervo, vecino del lugar donde cayó el avión. El saldo es trágico. Los dos pilotos y los seis pasajeros murieron en el momento del impacto. Dentro de los fallecidos se encuentra Nicolás Jiménez, gerente de la empresa aérea San Germán. Aún se desconoce la lista de todas las víctimas fatales. La vivienda donde cayó la aeronave estaba desocupada en ese momento. Hay siete viviendas y seis edificios de tres pisos con daños estructurales, además del riesgo de colapso de otra estructura aledaña. La zona está evacuada. Para atender la emergencia, las autoridades indicaron que hay cierres y deberán tomar vías alternas. La Secretaría de Movilidad de Medellín recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas debido al cierre de la carrera 70 entre las calles 31 y 30A para atender la emergencia, explicaron. Las personas que se dirijan en dirección norte-sur pueden tomar las carreras 66B, 78 y 80 y las que van en dirección sur-norte tomar las carreras 76 y 65.